50 curiosidades de Yu-Gi-Oh! GX. Comencemos. Las siglas GX significan Generation Next, que significa Próxima Generación en inglés, dando a entender que es la generación siguiente a Duel Monsters. En el episodio 1, quien le dio curio volado a Jaiden fue Yu-Gi y no el faraón, ya que no usaba el rompecabezas del milenio. El duelo entre Jaiden y Chaz en el episodio 4 es el primer duelo que Jaiden gana sin utilizar fusiones. El episodio 9 fue censurado, ya que las botellas de salsa picante eran sake. El sake es una bebida japonesa. Cronológicamente hablando, Yu-Gi-Oh! GX se ubica 10 años después de Duel Monsters. Cyrus es el único personaje que ha usado los tres colores de los tres dormitorios. En el episodio 12, en el doblaje original, nos explican que los seis decks de Bastion representan los seis atributos, aire, agua, tierra, fuego, luz y oscuridad. Pero esto no se menciona en el doblaje. En el doblaje tampoco nos explican sobre las cartas marcadas de Bastion, ya que en el doblaje original nos dice que estaban marcadas con tinta invisible, y al ser mojados hacía que la tinta fuera visible. El nombre americano de Wheeler, el mono, es una referencia a cómo Kaiba solía comparar la inteligencia de Joey Wheeler con la de un mono. Cuando Jinso utiliza una capucha en el episodio 14, es una referencia a cuando Lester usó este mismo disfraz en la saga de Noa en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. En el doblaje del episodio 15, cuando Jaden pregunta qué significa la palabra prometido, en el doblaje Alexis le dice que significa amigos, pero en japonés le dice que significa vaca, o sea, tonto. Existe un error en el episodio 18, ya que Dimitri dice que copió antes el deck de Kaiba, y esto es imposible tomando en cuenta que solo Kaiba tiene las tres únicas copias del Blue Eyes. En la versión japonesa, Cyrus llama a Jaden Aniki, o sea, hermano. En el doblaje de los episodios 18 y 19, se reutilizaron algunos temas musicales de Duel Monsters. En el doblaje japonés no se especifica por qué el soldado del brillo negro no estaba prohibido, mientras que en el doblaje de 4Kids sí especificaron por qué nunca fue prohibida. La prohibición del dragón del caos en el anime se refleja al OCG, ya que en el juego el dragón del caos estaba prohibida, mientras que el soldado del brillo negro estaba limitado. Por eso no estaba prohibida en el anime. En el episodio 23, Velouski menciona tener a Kuribo, pero nunca lo jugó. Esto lo convierte en el único personaje, no principal, en tener un Kuribo. Los jinetes de las sombras originalmente se llaman Seven Stars. Cuando Velo Nocturno fue atrapado en una carta, es una referencia a cuando Pegasus y los secuaces de Loricalcos atrapaban a otros en cartas. El monstruo más poderoso de Jaden en la temporada 1 fue Bengala Brillante. La escena en la que Kamula fue extrangulada fue censurado en el doblaje. En el duelo de Tania y Bastion, Tania juega un deck de Amazonas, mismo deck que jugaba Mike Valentine, y Bastion jugaba con Guerreros Magnéticos, mismas cartas que jugaba Yugi Muto también. La escena en la que Jaden se burla de Avidos fue censurado en el doblaje. En el duelo de Alexis y Chaz en el episodio 47, Alexis dejaría las fusiones y se concentraría únicamente en la invocación por ritual. Eso se refleja en Yu-Gi-Oh! Arc 5, Kagemaru utilizó las magias y trampas normales para invocar a Uria y a Hamon, en lugar de utilizar magias y trampas continuas. Pero en ese entonces no se había especificado qué magias y trampas había que usar. Esto se corrigió en la tercera temporada. En el doblaje de España, Yu-Gi-Oh! GX solo se dobló la primera temporada. Para la segunda temporada, la empresa que doblaba Yu-Gi-Oh! GX en latino cambió, y también cambió de actores de doblaje, a excepción de Crowler y Atticus. En el duelo del episodio 54, Bonaparte dice que está prohibido golpearse por debajo de la cintura, la cual es una regla de boxeo, lo cual no tiene sentido nada que ver con el duelo de monstruos. En el episodio 55, nos explican que Chaz es un experto en el paracaidismo. Cuando Chaz está filmando, Jaden lo llama Chaz Spielberg. Esto es una referencia al director Steven Spielberg. En el episodio 58, Astro Fénix juega con fusiones exclusivas de los héroes elementales, y sus fusiones tienen el nombre Fénix, dando a entender que le pertenecen a Astro Fénix. Kazuki Takahashi había planeado una película llamada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters vs. GX, y la trama sería de los personajes de GX llegando a la ciudad Domino, y el villano sería Sartorius, pero las ideas fueron descartadas y reutilizadas para la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX. El título del episodio 60, Cantando por un duelo, es una referencia al programa de televisión llamado Cantando por un sueño. En el episodio 60, Atticus y Alexis tienen apodos artísticos diferentes en los tres doblajes. En japonés se llaman Bucky y Asurin, en inglés Bro Bro y Sissy, y en latino El Carnal y Cisterna. El flashback de Zane y Atticus en el episodio 89 fue censurado por 4Kids en el doblaje. En el episodio 90, se ven a Jasmine y Mindy tener un duelo, y su oponente es My3D, las humilla diciéndoles que el juego solo es para hombres. En la versión de 4Kids del episodio 109, Cyrus rompe la cuarta pared diciendo, Sé que no soy la estrella, pero vamos, un poco de respeto. Después de que Viper es derrotado por Jaden, él se quita la vida cayendo desde la torre, pero esta escena también fue censurada por 4Kids. En la tercera temporada, la muerte fue censurada bajo la excusa de que se iban a las estrellas. En una encuesta hecha por la revista V-Jump, los cinco duelos favoritos de Yu-Gi-Oh! GX fueron el duelo entre Jaden y Yuvel, Jaden contra Kaiba Man, Zane contra Jessie, Yuvel, Yugi contra Jaden y Jaden contra Crowler, como el duelo con más votos. En la última escena del episodio 155, en la versión japonesa, no se escucha ningún sonido de fondo, mientras que en la versión de 4Kids, Cyrus dice que Jaden se fue a las estrellas. El episodio 156 es el único episodio de la tercera temporada que no fue doblado por 4Kids, ya que el doblaje terminó en el episodio 155. La trama de la tercera temporada y cuarta temporada es muy diferente a las dos primeras temporadas, ya que Kazuki Takahashi dirigió las últimas dos temporadas. En el episodio 158, es la primera vez que aparecen el dragón meteoro y el dragón meteoro negro desde la película de Yu-Gi-Oh! La Leyenda de Ojos Rojos. En el episodio 168, se ven algunos personajes conocidos en la lista de víctimas de Truman, entre ellos están Mijo Nosaka de la temporada 0, Tetsu Ushio y Koji Nagumo de Duel Monsters. Sabio Neos apareció en el episodio 177 como una fusión, pero en el juego físico se convirtió en un monstruo de efecto. En el episodio 178, Jaden mira un folleto sobre una segunda edición del torneo de Ciudad Batallas, el cual Yu-Gi también ganó. El duelo entre Yu-Gi y Jaden comparte similitudes con el duelo entre Yu-Gi y Atem. Fueron duelos finales de sus series, jugaron con sus cartas más antiguas, y Slifer fue el último monstruo en ser invocado. El héroe elemental, Neos, es el monstruo con más fusiones, teniendo un total de 13 fusiones. Originalmente, Yu-Gi-Oh! GX iba a llamarse Yu-Gi-Oh! 2 en romano, pero luego pasó a llamarse Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Gen X, pero sonaba muy largo, así que finalmente lo dejaron como Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX, y en el doblaje solo se llamó Yu-Gi-Oh! GX. Pero bueno, si quieren más curiosidades de Yu-Gi-Oh! háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción.